Soy my head Soy my head Soy my head Soy my head Nada nos podrá cambiar porque, porque Soy my head Soy my head Nada nos podrá cambiar porque, porque Somos my head Y es que tú has sido fiel Tú has sido fiel Y hoy estás en este congreso y has cometido errores Y has cometido algunos errores más Y piensas que ya no sirves Pero yo te vengo a decir en esta noche Él no te ha dejado de amar Ni puede dejarte de amar Porque Él es Dios Y Él te amó a ti primero